Espero que se muera. Le queda solo un toque. Ladrón y al pozo. Vale, combate doble superado. El negativo va muy mal. Vaya de Tania da la vieja de la deleza. ¿No pelea? No, te da una valla. Vale, el pescador y van de la base secreta, que es una bruja. Saca a Cider. Y yo justo me he abierto con Arcanine. Aunque no tengo atacante tipo fuego, así que estoy coido. Pero tengo aerochorro, así que... Aerochorro. Soy más rápido. Cider de one shot. Golpe crítico, además. ¿Cuántos tiene el colega? El pescador tiene tres. Tiene tres. A Norith me saca de segundas. Este era bicho roca, si no recuerdo mal. Aerochorro. Lo mata de one shot igual. Golpe crítico, otra vez. Doble golpe crítico. Ah, Tania. Nice. Vamos con el siguiente. Ratava sube al 12. Vamos a ver si aprende algo. Algo de fuego, por favor. No aprende nada. Y saca a Snubbull de tercer Pokémon. Sí, un combate bastante fácil. No, digo que en esta generación está. Ok. Cierto. Snubbull de one shot. Está de sin critical. Vale, pues hemos matado al pescador bastante easy. Y me ha servido para entrenar a la rata un poquito. Voy a comprar Pokémon antes de que se me olvide. Sí, sí, sí. Yo lo he hecho porque si no se me olvida del canteo. Voy a mirar cuántos entrenadores son antes del líder para saber a qué nivel puedo ir al gimnasio sin pasarme. No me hagas mucho caso, pero creo que son solo dos. Vale, está aquí la líder del gimnasio. Son tres. ¿Son tres? Son tres. Mira, mira mi pantalla. Son tres. Y creo que son un Pokémon, un Pokémon y dos Pokémon. O sea, que son como cuatro Pokémon. Creo que el primer combate lo puedo hacer con Arcanine, ya que está al 12 y no se me va a pasar. Vale, el primer combate del gimnasio son dos los que tienen el primer combate. Ahí, saca Hopip. ¿Crees? Vaya. Saca Hopip. Yo saco a Arcanine. No sé que estamos abriendo bien. Ahí lo chorro y al pozo. Probablemente. Ahora chorro. Vas, bro. No se me va a pasar este paso. Hopip muerto. A ver que saca el siguiente. Vale, trataba... Eso, creo yo. El siguiente saca a... Después de Hopip ha sacado a... Mega Red Quaza. ¿En serio? Mira mi pantalla. Después de Hopip saca... Mega Red Quaza. Otro legendario más. Oye. Increíble. Legendario y Mega. O sea... No es solo legendario, es legendario y Mega. Después de Hopip me saca Mega Red Quaza. Vamos a hacer escudo real. Para ver qué ataques tiene. Escudo real. Resplandor. ¿Esto de qué tipo es? Resplandor... Acero, creo. No, es mucho caso. Es el movimiento característico del Latios. Pone aquí. Nunca he usado un Latios. Siento. O sea, me ha salido un Mega Red Quaza con la tecla de Latios. Ah... Puto Suba de mierda. Ah, Red Quaza... Red Quaza tiene mucho especial. Pregunto. Hombre, es Red Quaza. Yo diría que tiene un poquito. Es Mega Red. Un poquito bastante. Mega Red Quaza, por hecho. O sea, debe tener bastante, sí. Vamos con la guerra de chorro. Puto queso. Me ha quedado irritando el queso, tío. Condena Silvana. Me he hecho mal de ojos, cabrón. ¿Qué es Condena Silvana? No tengo ni puta idea. Ahora es también de tipo planta. What? Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, 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 mátalo. Lo mató. Mega Red Quaza muerto. Tú, tú, tú. ¿Recuerdas lo que has dicho hace 10 minutos de que el Mega Red Quaza iba a tocar en el gimnasio? Boom. Y parece hecho a posta, tío. Parece hecho a posta, su puta madre. Rataba el 13 y casi el 14. Ha sido increíble. Soy un visionario de este juego. Mega, Mega Hun Doom, Mega Red Quaza. ¿A ti no te ha salido ninguna Mega todavía, no? No, por suerte. Mega. Oye, que va más podido, así que. Todo el mito este del Mega Red Quaza es porque esta serie la intentamos hacer varias veces y a mí en una me salió un Red Quaza con Cometa Draco en el líder del gimnasio. Ah, y me mató, claro. Entonces ahí está el meme. Menos mal que el Subat este no tiene nada. Porque me he tirado a Cuaro y me he hecho mal de ojo el cabrón. Joder. Menos mal que no tiene nada porque... ¿Qué combate estás haciendo tú, el segundo? El primero. Voy a curar. Ok. Segundo combate por mi parte. A ver cuántas tiene. Tiene uno. Y es... Aromatais. Ok. Tipo Hada puro, si no recuerdo mal. Y... Pues estaba pronto de abrir con Subat. Así que hubiera... Hubiera acertado muy fuerte. Vamos con Arcanine. Vamos a hacer... De todas formas, Arcanine es buena apertura porque si Aromatais es Hada y yo soy fuego, soy un monedazo, un mierda. Vamos a hacer Aerochorro. Por suerte, Arcanine, un rataba, tiene un muy buen ataque con Aerochorro. ¡Tumba rocas! No, mierda. El por dos, ¿no? Sí. Y me baja la velocidad. Por suerte, no me quita mucho porque se ve que Aerochorro no es muy físico. Aerochorro me voy a cambiar. Segundo combate. Casi lo mato. ¡Tumba rocas otra vez! No, es critical. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Ah, no, espera. La velocidad ha bajado demasiado. Creo que pega el primero. Te ha salido un Cotony, hostia. Tiene tumba rocas. Saqué un poco a mierda que no se me pase. Katori por dos, Zubat por dos, Rataba por dos. Soy muy débil a la roca. Muy, muy débil a la roca. Me ha bajado en dos puntos la velocidad. Yo creo que ahora él es más rápido. Me ha hecho mismo destino el hijo de... No jodas. Hostias. Hostia. ¿A quién te ha matado? Al Vermite, creo. A Elegacy. Sí, A Elegacy. Es la segunda vez que se me muere Elegacy. Ah, no te voy a bajar más rápido todavía. No. Porque me pueden matar. Aero, chorro. Soy más rápido todavía. Bien. Uf, yo no suelo ser tan risky. No suelo jugármela, pero me la he jugado esta vez y me ha salido bien. Ahora matáis muerto. Combate acabado. Y te bajo la vida ahora mismo. Dame un segundo. Un juego de mierda. Ah, si ya ibas mal, ahora te quedan tres vidas. ¿Alguna declaración después de matar a Elegacy por segunda vez? Lo siento. Buenas declaraciones. Mimo está viva. Ella carrilea. Vale, vale. Porque hostias. Vuelvo a estrenar Caja de Muertos. Bien. Ah... Llevas dos loques muriendo, o sea, con más muertes que yo. O sea, estrenando en la caja de muertos. Puto mismo destino. Ah, quería ir al gimnasio. A ver. Entonces, último combate del gimnasio pre-entrenador. Tenemos a Rataval 13, todavía puede combatir. Ah, 13, 10, 14, 12, 14, 12. Ah, voy a tener que entrenar después de este combate. Porque tengo algunos muy low. ¿Cuántos Pokémon tiene el tercer combate? Ah, no lo sé. Porque he visto que te lo has saltado ahí. Digo... Estoy como ir directo al líder. Voy a hacerlo. Ya lo voy a hacer. Tercer combate. Solo tiene uno. Sunflora. Gracias. Sunflora. ¿Estás haciendo el líder o el combate? El combate. El combate. Mismo tipo, se lo vuelvo por el siniestro. Comparte un tipo de jugo. Vamos a hacer Aerochorro. Y se... El Arcanine es buenísimo. Mata de one shot a las primeras evos. Todo el rato. El ratado es buenísimo. El ratado, sube al 14 a ver si aprende algo. Vale, no aprende nada. Pues a pesar de que lo he matado de one shot y no me ha tocado, voy a ir a curar porque Aerochorro tiene 5 pp si he gastado uno. Por si acaso. Así que súper conservador aquí. Yo estaba jugando conservador y me he comido un mismo destino. Esa es mala suerte porque normalmente te la juego a un mismo destino. Ariete. Hostias. Bueno, se... Está igual, supongo. Se has visitado muy fuerte. Me ha hecho sorprendido, pero no tengo ni puta idea de lo que hace. Así que... Es un típico ataque de recoil. Ok. Vale. Ambos estamos... Bueno, tú estás curando. Ambos estamos de cara al combate contra el líder. Pero yo tengo que entrenar. Así que yo voy a tardar un poco en hacerlo. ¡Suscríbete al canal!